Margarita, somos libres pero estamos prisioneros, esa es una realidad que tenemos en la actualidad. ¿En qué momento puede empezar a aparecer factores de depresión, de sentirme encerrado? Y quiero hacer referencia a la depresión, porque esto en muchas personas lo pueden tener latente, genera mucho contagio, mucha aburrición. ¿Qué hacer? ¿Cómo consultar? ¿Cuándo puedo detectar yo que estoy como deprimido? Nacho, ¿y qué se lleva más allá de la depresión, de pronto suicidios, que se han visto mucho en estos últimos días? Porque me plantea una cosa maravillosa, lástima que de pronto, como usted nos lo dice, sí, cambien los muebles, haga esto, sean creativos, y ese es el llamado que le estamos haciendo, y por eso tenemos a nuestra invitada, traten de romper con el protocolo habitual para que se salgan de la rutina, pero hay personas que de pronto no les da, dejen pedir ayuda, queden hacer, si me siento deprimido, ¿cómo saber que esto no es grave? Sí, hay que entender que la depresión en sí, pues es una condición fisiológica también, y hay personas que tienen esa tendencia a que claramente cuando estamos en situaciones como estas, pues no la puede disparar, este es uno de los factores de riesgo importantes, nos podrían disparar enfermedades de este tipo. Hay varios signos de alarma, ¿cierto?, y quienes ya son diagnosticados, eventualmente las conocen, quienes no, pues también hay que entrar a mirar un poco ese comportamiento, cómo se está modificando. La depresión tiene diferentes formas de manifestarse, pero usualmente vemos que además no hay que confundirla como con la tristeza, sino una persona que padece de depresión es alguien que realmente siente mucho temor al salir, siente, digamos, el tema emocional, lo sobrepasa y realmente es una persona que tiene una incapacidad de resiliencia alta, es decir, no es fácil que sobrepase situaciones adversas, tiene muchas dificultades de interacción con otros, hay gente, por ejemplo, que la depresión se le manifiesta con salidas emocionales muy fuertes, es decir, se pone muy de mal genio por cosas que eventualmente no deberían serlo tanto, se ponen muy irritables o por el contrario son muy retraídos cuando antes no lo eran, ¿no? Aquí es muy importante detectar esos cambios abruptos de comportamiento que se relacionan cuando, bajo, digamos, los niveles normales que uno conoce la persona. También hay dificultades o alteraciones del sueño, alteraciones en los ciclos de comida, alteraciones emocionales, es decir, o mucho llanto, o como les digo yo, mal genio, irritabilidad. Entonces, cuando existen ese tipo de síntomas que ya nosotros sentimos que son extremos y que la persona definitivamente no puede contener de ninguna manera y no hay ninguna actividad o acción que le permita de alguna manera disiparlo, pues ya pudiésemos estar hablando de un episodio depresivo que efectivamente, como ustedes mencionan, el gran riesgo es que esto lleve a una persona a un suicidio. Ahí sí es muy importante que su apoyo familiar esté muy presente y en el momento en que lo detecten inmediatamente tiene que acudir a un profesional especializado que le ayude a manejar esta situación porque ya es una condición clínica de muy alto riesgo y tratar de estabilizar a las personas. Hay momentos en donde se pueden estabilizar a través de alguna medicación y un proceso psicoterapéutico o cuando el tema ya es muy grave, sí amerita hospitalización porque efectivamente las consecuencias de una depresión pueden ser bastante altas. La depresión es una enfermedad muy común y en Colombia tenemos una incidencia muy alta de esta enfermedad. Así que vale la pena estar muy atentos a todos estos cambios de comportamiento extremos porque efectivamente podríamos estar ante el riesgo de tener una enfermedad de este tipo que hay que atender de inmediato de manera médica.